Te pido que no vengas, 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 puedes salvarme de la desesperación, pero por Dios, no vengas, déjame, abandóname a mi suerte, te lo pido por esa criatura que va a nacer. Mi padre debió haber estado en un sitio horrible para que viviera así. Sí, sí, muy horrible y triste era ese sitio. No sé. Pero, ¿dónde? No, dímelo. No, yo no te lo puedo decir, no puedo, eso sí que no. ¿Y por qué no? Yo, mira, tu madre no quería y yo se lo juré antes de que ella cerrara sus ojos para siempre. Es el único juramento que he respetado en toda mi vida, por lo menos que yo recuerde. Ellos dos lo decidieron así, tu madre y tu padre. Y ellos están allá arriba reunidos. Y no quiero que me vayan a echar un mal desde allá, mijita. ¿Mi padre también murió? Bueno, pues, supongo que, que después de haber estado donde estaba, reventó y, reventó y y murió. Claro, tú lo odiabas, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, sí lo odiaba. Es que todos los hombres son unos sinvergüenza. Mi padre, no, mi padre, no. Y aquí lo dice bien claro, él quería a mi madre. ¿Querer? ¿Querer? Va. Como que si con el cariño se pudiera vivir, mijita. Ya. Ya por ahí hemos recogido bastante lo que vamos a llevar. Y mi libro también, ¿no? Ay, mi amor, eso fue lo primero. Bueno. Ahora se acerca el momento más desagradable. Despedirse de Rubí. Ya, ya, mi amor, duérmete, ¿qué tienes, ah? Ya. ¿Sabes una cosa? Mamá está triste. ¿Ves? Por lo que vio de... de su mamá y de su papá. Sí. Eso me tiene muy triste, ¿ves? A mi amor. Tú no te vas a dormir, mi amor. Tú no quieres. ¿A que no te has enterado de algo? No, ¿de qué? Tu amiga. Tu amiga se muda. Tu amiga y su hijo. Tú sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? A mi señor Morelia y a Francisco. Eso mismito. No, no lo creas. Pues mira, se van. Me lo dijo la currutaca. Ella se enteró ahí mismito en la puerta del rancho. Ella vio que Morelia estaba sacando cosas y recogiendo. Y le preguntó. Y la Morelia le dijo que sí, que se iban. Que se iban del barrio. No, no lo creo. Bueno, pues aunque tú no lo creas, es así. Ahí tienes tú, ahí tienes, pues. Es para que tú veas. Y esos eran los que te iban a ayudar con las tripochas. No. Si el prometer no empobrece, el tar es lo que aniquila, mijita. Primero, mucho. Mucho, mucho te doy, te doy, te doy. Pero después, cada quien coge su camino y tú te vas quedando sola. Mira, Pal, mira. Yo soy la única que va a luchar sola con sus hijas, está claro. Pues, pues sí. Haces muy bien. Porque esta que está aquí, no, no se va a matar. Ah, para ayudarte a mantenerla. ¿Qué va, Omi? Ahora sí estoy segura que no irás a Caracas a encontrarte con esa desgraciada. Nunca sabrás la verdad. Nunca sabrás que esas hijas son tuyas. Nunca lo vas a saber. Nunca. Páganse, que sea, que está abierto. Hola, mía. Hola, Luisa Morelia. ¿Y la estrelliza, Ruiz? ¿Cómo están? ¿Cómo es eso? Que se van del barrio. Con un chale, para que los chismes sí corren rápido. Ah, entonces, ¿sí es verdad? Sí, hija. Así es. Mira, Rubí, ven. Vamos a sentarnos. Vamos a explicarte. Rubí, esto es como un sueño. Un sueño que finalmente se hace realidad. Mira, mi amor. Yo tengo mucho miedo, ¿ves? Pero no le puedo negar al muchacho la oportunidad de mejorarme. Claro, lo entiendo. Nosotros, yo conseguí un buen trabajo. Y, de hecho, mamá también va a trabajar para ese señor. Un señor muy importante, él. Y parece que por fin está la oportunidad de progresar en la vida. Pero, Rubí, yo no te quiero ver triste. Que me pongas esa cara. No, mira. Yo me contesto por ustedes, de verdad, Francisco. En serio. Lo que pasa es que no puedo evitar ponerme triste. Esa es otra cosa. Y yo sé por qué. Seguro piensas que te vas a quedar sola. Pero no es así. Nosotros nunca te vamos a abandonar, Rubí. Nunca. Yo voy a venir más seguido al rancho, mija. Yo también vendré. Rubí, piénsalo. Ahora es cuando en realidad vamos a poder ayudarte en esa situación tan fregada por la que estás pasando. Bueno, mira, si es para que ustedes mejoren, bueno, que Dios nos acompañe. ¿Cuándo se van? Mañana a primera hora. Mañana. ¿Tan rápido? Rubí, tú puedes confiar en nosotros. Nosotros nunca te abandonaremos. Eso lo puedes tener por seguro. ¿Acaso alguna vez lo he hecho, mija? ¿Alguna vez te he abandonado, mi amor? No, mis amores. Nunca. ¿Cómo lo encuentra, doctor Stewart? Está mucho mejor. El problema mayor ya pasó. Ay, menos mal. Qué bueno. Pero tendrá que quedarse aquí hasta que se recupere por completo. Bueno, lo que sea necesario, doctor. No es que a ti me esfuerzo, se lo suplico. No pude llegar a mí. ¿Cómo sigue, Víctor Alfonso? Ya está fuera de peligro, Gladys. Bueno, espero que cuando te vea, se ponga contenta.